Las protestas contra el gobierno de Iván Duque en Colombia, sus políticas neoliberales, ya llevan siete días, un poquito más, y no parecen aflojar. Hubo un paro general en el día de ayer. Nos acompaña Cristian Arias de Marcha Patriótica, aquí uno de los referentes internacionales de Marcha Patriótica que está aquí en Argentina, nos acompaña para contarnos un poco qué está pasando y qué puede llegar a pasar. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bien, Cristian. Bueno, para empezar, ¿de qué se trata el paquetazo que fue al fin y al cabo uno de los disparadores de todas estas protestas? ¿Qué implica? ¿Qué alcances tiene? En primer lugar, el paquetazo, el que llamamos el paquetazo en Colombia, es una serie de medidas o de reformas que quiere imponer el gobierno de Iván Duque en Colombia. Es una serie de medidas que abarcan una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma pensional y un programa de privatizaciones para atender el déficit fiscal que tiene actualmente el Estado colombiano. Esas reformas van de la mano del guión del FMI y también de la mano de las sugerencias que ha hecho la OCDE. Colombia en el 2018 entró tanto a la OCDE como a la OTAN y eso le ha puesto también en el espacio internacional como una especie de condicionamiento y va permeado aún más para que su política interna esté más condicionada, digamos, al contexto internacional. ¿Por qué se rechazan esas políticas? En primer lugar, porque siguen siendo lesivas para las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras, porque a los jóvenes, por ejemplo, se les intenta modificar las condiciones salariales para que cobren un salario por debajo del salario mínimo, su pretexto de que las empresas puedan contratarles. Hay también un intento de aumentar la edad jubilatoria, por otra parte, y el tema de las privatizaciones es una continuidad del modelo neoliberal que se viene imponiendo en Colombia desde la década de los 90. Eso ha implicado un desmantelamiento de toda la industria nacional, pero a su vez también una reprimarización de la economía y una alta dependencia de los sectores mineroenergéticos, que producto de las crisis y producto de no poder, digamos, solucionar la economía nacional dependiente de eso, pues ha llevado a una profunda devaluación y un déficit fiscal altísimo con una inflación que ha superado, digamos, los récords históricos. Colombia es una economía que se mantiene muy... se ha mantenido, digamos, en los últimos años con el tema de la inflación un poco baja, pero el gobierno de Iván Duque la lleva un 16% y eso ha sido inédito, digámoslo, para las últimas décadas que ha vivido el país. Eso por una parte. Pero por otra parte, otro de los temas que tienen que ver con el paro nacional que se lanzó el 21 de noviembre y que fue respondido con una brutal represión por parte del gobierno, son también la defensa de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz se firmaron en noviembre del 2016 entre el Estado y las FAREP en La Habana y tienen un programa de reformas y de transformaciones en el campo colombiano, en la participación política, en la solución al problema de las drogas ilícitas, es decir, lo que comúnmente se llama todo el tema del narcotráfico, con lo cual Colombia se ha resaltado, se ha destacado internacionalmente, están también ahí un programa de soluciones para eso. Y otro que tiene que ver con el tema de las víctimas, y la atención a todo un mecanismo de garantía de no repetición de lo que para nosotros y nosotros ha sido un terrorismo de Estado sistemático desde hace varias décadas en el país. Entonces, hay como dos ejes de la protesta. Una impugnación, un rechazo del modelo neoliberal, y otro, la defensa de la paz y la implementación de los acuerdos. Las marchas del 21 que decías se vieron muy masivas, había mucha gente en la calle. ¿Quiénes son los que convocan? Se veía como un amplio frente, sindicatos, organizaciones sociales, movimientos sociales. Contanos un poco cómo es el armado de ese espacio múltiple que hoy está movilizando en Colombia. Se constituyó un comité nacional de paro para el 21 de noviembre. En ese comité convergieron 17 organizaciones, entre los cuales están las tres centrales sindicales, la CUT, la CTC y la CGT, más movimientos sociales, indígenas, agrarios, de afrodescendientes, de mujeres, de diversidades sexuales y partidos de oposición. Actualmente en el Parlamento se ha compuesto una bancada alternativa por la paz y se ha lanzado también una red mucho más amplia que se llama Defendamos la Paz que brega por la implementación de los acuerdos. Ese ha sido el gran marco de acuerdo con el cual se ha lanzado la movilización. Bien, hablabas de la represión de ese día del 21, vimos imágenes muy fuertes. Bueno, llegó aquí a la Argentina quizá lo más duro y conocido fue el asesinato de Dylan Cruz, un estudiante, si no me equivoco, asesinado en Bogotá. Sí. Fue así, se vivieron tantas escenas de abuso policial. Bueno, leíamos también que se presentaron denuncias en Naciones Unidas, en Human Rights Watch. Sí, la brutalidad policial es una moneda corriente en las movilizaciones sociales de décadas. Yo desde que recuerdo que estaba en el secundario y que salíamos a movilizarnos, siempre la respuesta fue represiva, muy fuerte, y fundamentalmente por el escuadrón móvil antidisturbios, que es como un grupo de choque que tiene la policía, y la cual ha cometido desmanes sistemáticamente. A veces dicen que fueron accidentes, que fueron errores, pero no pueden ser errores que sistemáticamente, año tras año, ese escuadrón deje asesinados jóvenes, estudiantes en su mayoría, en distintos escenarios de protesta. El más reciente es el de Dylan Cruz, que fue asesinado por este escuadrón, es decir, fue un crimen de Estado, y que además, con el uso de armas no convencionales, violando los protocolos, incluso de seguridad, que tiene la policía colombiana, frente a una respuesta que tendría que haber sido de otro tipo. Digamos, la contención debe ser social, debe ser en el marco de los derechos humanos, sobre todo una protesta pacífica. Los videos muestran que en ese lugar no había ninguna confrontación, ninguna agresión a la fuerza pública, y fue la fuerza pública la que provocó y la que atentó contra la vida de Dylan. Bien, sobre provocaciones, justamente, antes hablábamos de esa misma noche, en algunas ciudades, creo que esa misma noche fue en Cali, pero después en otras ciudades se repitió, la policía, bueno, ante un toque de queda, la policía libera las ciudades y se producen algunos desmanes. ¿Organizados, no organizados, para qué? Lo que pensamos es que, tras la movilización, esto empezó el 21 de noviembre en Cali, y se repitió el 22 de noviembre en Bogotá. Tras las movilizaciones, en algunas zonas de la ciudad se ha liberado la zona y han incursionado grupos, no relacionados con las protestas y las movilizaciones, que han intentado hacer saqueos, pero de una manera muy particular, en unidades residenciales de edificios con seguridad, donde hay conglomerados de personas que, es casi imposible que uno, si pretende cometer un asalto, lo vaya a hacer ahí, en una localidad alejada y una casa sola. Eso es bastante particular. Eso provocó una respuesta bastante violenta, sobre todo entendiendo que parte de la cultura colombiana está permeada por esa cultura del narcotráfico, que nosotros hemos caracterizado a veces como una cultura traqueta, de resolverlo todo a los tiros, y trató de exaltarse en la prensa que había vándalos por todo lado, que había un caos y un desorden, cosa de que la gente, en la opinión pública, rechazara la movilización. Pero eso fue para nosotros una estrategia organizada para generar pánico y para obnubilar la masiva y la multitudinaria movilización que hubo el 21 y que continuó el 22 de noviembre. O sea, generar miedo para no salir a las calles, deslegitimar la protesta tapando con esto y al mismo tiempo legitimar la presencia de los militares y la policía en las calles. Claro, lo que sucedió después de esto es llamemos a que venga la fuerza pública, llamemos a que los militares incursionen en las calles para que nos protejan. Eso fue un poco el llamado que hubo en esos sectores y barrios de más o menos clase media que fueron, digamos, los objetos de este tipo de acciones. En un país, además, con un pasado reciente, complejo en cuanto a seguridad ciudadana, ¿no? Por ahí parece algo menor, pero no es lo mismo que la historia reciente argentina. Sí, hay una política que se ha implementado y que quizás se viene reactualizando con el actual gobierno de Iván Duque, que es la de la seguridad democrática. En los años de Álvaro Uribe Vélez, actual, digamos, senador de la República y líder del Partido Centro Democrático del cual pertenece Iván Duque, se implementó una política de seguridad democrática y podemos decirlo entre comillas, porque de democrático tiene poco y de seguridad y represión y contrainsurgencia tiene mucho. Eso fue una política de agresión directa a la protesta social, al pensamiento crítico, a las voces alternativas, que dejó saldos muy delicados, vínculos con el paramilitarismo, con el narcotráfico y que están hoy siendo objeto de estudio en distintas denuncias que hay. Hoy senador Álvaro Uribe fue hace un par de meses llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia y se encuentra procesado en casos sobre paramilitarismo. Es decir, hay una tradición política muy violenta de parte de las clases dominantes en las cuales están inmersos estos grupos y esa política viene muy de la mano también de las presiones y la injerencia estadounidense en Colombia. Bien, desde hace unos años quizá podemos ver un eje en Latinoamérica de derecha, ¿por qué no decirlo? Bolsonaro, Iván Duque dentro de ese eje, Piñera, bueno, la verdad es que casi todo el mapa hoy ya está pintado de ese color. ¿Se puede pensar en una asociación o una línea directa entre las movilizaciones que vienen ocurriendo en países como Ecuador, después Chile, y ahora lo que está pasando en Colombia o te parece que es ajeno, independiente, individual? No, me parece que sí hay una línea común. Hay un agotamiento y una crisis del modelo neoliberal. Fundamentalmente, las clases dominantes no pueden seguir acumulando en la medida en que lo venían haciendo. Eso lleva a que sus gobiernos tengan que aplicar brutales ajustes que afectan a las mayorías populares y la respuesta de las mayorías populares ha sido contra ese tipo de paquetazos, contra ese tipo de reformas. Eso es en primer medida y eso es lo que hemos visto en Chile que ha sido el gran modelo del neoliberalismo en América Latina, que fue un modelo neoliberal implantado a sangre y fuego, porque fue implantado con la dictadura de Pinochet que destruyó todo el proyecto de la unidad popular que intentó desarrollar Allende en Chile. Después, hemos visto cómo se sucedieron militarismos en América Latina, distintas dictaduras, y en Colombia, con la particularidad de que no hubo un golpe de Estado de ese tipo en ese periodo, pero que sí hubo políticas completamente restrictivas de la democracia y que han impedido que realmente haya una apertura democrática en el país por la que seguimos luchando hoy. Eso me parece que es uno de los puntos que están en común, pero también creo que hay algunos factores propios de la sociedad colombiana que se están dando. En primer lugar, me parece que hay que destacar el proceso de paz, no solamente la firma del acuerdo que se da como acontecimiento en el 2016, y podríamos decir el acontecimiento más importante de las últimas décadas del país, pero sí, toda esa movilización que se viene acumulando desde el año 2012, 2013, con un gran paro nacional agrario, yo creo que ahí, ahí se ha ido abonando mucho a que una nueva cultura política, sobre todo en la juventud, emerja y se manifieste en este contexto actual. Ya no con el viejo sofisma de el enemigo interno, el problema son las FARC, todos los problemas de Colombia son las FARC, las FARC entregan las armas, se incorporan a la política legal, a la política partidaria y parlamentaria, y hoy los problemas reales que sigue viviendo la sociedad, digámoslo, emergen, y ahí se están viendo justamente, la gente sigue teniendo un salario precario, una economía de miseria, sigue teniendo imposibilidad de acceder a la educación pública, a la salud, a la jubilación, y son los problemas que están reclamando la gente, una economía que dice, en las últimas semanas el gobierno estuvo promoviendo por todos los medios masivos de comunicación, que la economía creció 3,3%, la gente se pregunta, ¿y por qué mi salario sigue siendo un salario pírrico que no me alcanza para llegar a fin de mes? Esas son las cosas que se están exteriorizando ahí, creo que son las mismas cosas que se exteriorizaron en Chile, son muchas de las cosas que se exteriorizaron en los últimos años en Argentina con el gobierno de Mauricio Macri, que implementó políticas similares y en perspectiva de llegar al mismo punto o lo que pasó también recientemente en Ecuador. ¿Qué es lo que podría venir? Porque por lo que estuvimos leyendo Duque no hace una autocrítica demasiado profunda, tampoco propone reformas muy de fondo, sino más bien echa la culpa a las movilizaciones como a un sentido partidario, político, le trata de bajar el precio. ¿Qué es lo que puede pasar de parte de los movimientos que supongo seguirán en las calles, no lo sé, me contarás, y del gobierno que o cede o gana? ¿Qué sucede? Sí, vienen jornadas de movilización, de hecho, ayer hubo un nuevo paro nacional, se convocaron asambleas y se ha convocado desde las mismas asambleas y el Comité Nacional de Paro una agenda de movilizaciones para los próximos días, podemos decir que incluso hasta el 8 de diciembre van a haber jornadas de protesta, tratando de también hacer que el gobierno nos escuche. Fue muy curioso, yo voy a hacer un pequeño paréntesis, pero en días anteriores al paro, en el parlamento se llamó por segunda vez a una moción de censura para destituir al entonces ministro de Defensa Guillermo Botero. En ese debate un senador planteó, denunció que el ejército colombiano había bombardeado en el sur del país un lugar donde habían asesinado a 18 menores de edad. Eso provocó una indignación tremenda en la sociedad y finalmente hizo que el ministro tuviera que renunciar. Cuando le preguntaron por eso, el presidente dijo ¿de qué me hablas, viejo? Eso fue el detonante para que todo el país y a nivel internacional le reclamaran de esto te hablamos, viejo, de que hay una política de militarización y criminalización que asesina a niños, que excluye a los jóvenes que hace que tengan que salir del país. más del 10% de la población colombiana vive en el exterior y el gobierno colombiano se desentiende completamente de los derechos de esas personas y es ante esa situación que la gente pretende seguir movilizada. El tema de las asambleas es muy importante porque va tomando otro color el tema de la participación en la agenda de propuestas que se le quieren acercar al gobierno. El gobierno planteó una agenda cerrada, llamó al Comité Nacional de Paro con el que se reunieron antes de ayer y le dijo vamos a discutir sobre estos temas que tienen que ver con su política y le puso el plazo el mismo. Es básicamente yo quiero discutir cuando yo quiera, donde yo quiera y lo que yo quiera y reformo lo que yo quiera. Las organizaciones creo que con Atino le dijeron no, no vamos a discutir solamente eso, vamos a discutir lo que la gente está demandando en las calles y si no te parece esto ahora vamos a ir entonces a las asambleas para que ahí se deleguen personas y podamos plantearte una agenda con la legitimidad del pueblo. Bien. O sea que el gobierno Iván Duque o Iván Duque se hace el tonto le sale muy bien, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, 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 bastante. Muy bien. Bueno, Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Cristian Arias, militante, integrante de la Comisión Internacional de Marcha Patriótica residente en Argentina y politólogo, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por ver el video.